Paz y bien hermanos y hermanas Con alegría nos reunimos como cada domingo para celebrar hoy ya el quinto domingo de resurrección Y en este quinto domingo de resurrección hay dos acontecimientos importantes que deseo compartir con ustedes Primero es darle gracias a Dios y poner en el altar del Señor la vida de nuestras madres De aquellas que están con nosotros en esta vida y de aquellas que ya han partido a la casa del Padre Y lo segundo es recordar que a la luz de la palabra que hoy se nos regala en el Evangelio de San Juan Se nos invita a mantenernos firmes en la esperanza Entonces este primer hecho o acontecimiento que celebramos Que es el día de la madre Lo primero es decirle gracias a Dios por nuestras madres Gracias a Dios por su maternidad Y en su maternidad por toda su dedicación Por todo el amor que ellas nos han entregado a lo largo de su vida El Papa Juan Pablo II nos decía que el orgullo de ser mujer es la maternidad Que Dios las ha hecho para ser amadas Pero no para que se queden con ese amor Sino para dárselo a los demás Siguiendo el ejemplo de la Virgen María Antiguamente se decía Nosotros hemos escuchado Que madre solo hay una Aquella que lleva en su vientre A un hijo o una hija Por nueve meses Pero yo creo que En cada mujer Está en su vida El sentido de maternidad No solo de aquellas Que acogen en el vientre Sino también aquellas que acogen En su vida A un hijo O alguna hija Que por diversas circunstancias de la vida Llegan a ellas Que le entregan Todo su amor Toda su dedicación Le entregan Toda su vida Para unas Y para otras Decirle Gracias por ese Sentido de maternidad Gracias Por todo ese amor Entregado Y en este día Y cada día Decirles Feliz día De la madre Y que Dios La siga Bendiciendo Lo segundo Que deseo Compartir con ustedes En torno al evangelio De San Juan En donde se nos invita A mantenernos firmes La esperanza Tiene que ver Con un texto Que muchas veces Hemos escuchado Hemos compartido La celebración De la Eucaristía Cuando despedimos Algún ser querido Y en torno a estas Palabras Del Señor Que se las Compartió A sus discípulos Ellos Se pusieron Tristes No lograban Comprender Lo que Jesús Le estaba diciendo Sin embargo Él Los invita A que no se Desanimen A que no estén Tristes Porque le dice En la casa De mi padre Hay muchas Habitaciones Y si no fuera así Dice Yo se los habría Dicho Y yo voy a Prepararle Un lugar Más adelante Va a decirle Y ustedes Ya conocen El camino Sin embargo Tomás Que estaba allí Le dice Pero si no sabemos A donde vas Como vamos a conocer El camino El pensamiento De Tomás A lo mejor Puede ser El pensamiento De nosotros Hoy día Cuando nuestra fe No está Cimentada No está Arraigada En torno A la persona De Jesús Puede ser Que creamos En Él Pero frente A ciertas Situaciones Entramos También Como los discípulos En dudas En angustias O en desesperación Pero es Él El que nos Anima Manténganse Siempre Con ánimo Firmes No decaigan Eso que les dijo A los discípulos Es probable Que Hoy también Nos está diciendo Nosotros Lo mismo Frente a lo que Estamos viviendo Frente a esta pandemia Del coronavirus Hay angustia Hay desolación Hay desesperación Pero Frente a ello Los que creemos Tenemos que acudir Al Señor Tenemos que pedirle Que Que Él Nos dé la fuerza Para no decaer Pedirle al Señor Que Él Vaya mostrando En nuestra vida Ese camino Que tenemos Que recorrer Porque Es Él El que le dijo A los discípulos El que le dice A Tomás Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie va al Padre Si no es A través mío En su tiempo Algunos Consideraban Que Para ir al Padre Tenían que cumplir A cabalidad La ley Pero a veces Descuidaban Lo fundamental Que era el mandamiento De amor De amor a Dios Y de amor al prójimo Él nos va a decir Que nosotros Tenemos que Cumplir la ley Pero junto Con cumplir la ley Poner La fuerza En este mandamiento Que tiene que ver Con el amor a Dios Por sobre todas las cosas Y con el amor Al prójimo Pidámosle entonces Al Señor Que nos ayude A mantenernos firmes En la fe Pidámosle al Señor Que no descuidemos En nuestra vida El amor a Dios Pero también Que pongamos Hoy Frente a esta pandemia Toda la fuerza Toda la dedicación En el amor A nuestros hermanos Especialmente A los más necesitados Que Dios Les bendiga Y que el Señor Les acompañe Buen domingo Para cada uno de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video